Con altitud te conecta, te conecta Tirando paquetico, tirando paquetico Se cargó gogo su paquete al tiro A tipo boboso no clink clink Estamos todos activos con la mejor red Siempre conecta o pila de internet Te conecta, te conecta Tirando paquetico, tirando paquetico Así de simple Mantén tu data prendida con 30 días de internet Más 200 minutos al activar y recargar Tirando paquetico con los feed de punto de Altiz Altiz, la red global de los dominicanos